Pero pronto volveré a buscarte en mi Luján, ciudad con alma de pueblo Buenas noches Luján, ¡como entramos! Pero que no se fue y me pasó, que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Un placer, un honor, un privilegio, estar en casa, estar en mi tierra, estar en mi ciudad de Luján, ¡bienvenidos! Volver a tenerte acá es un abuso enorme Embajador de la marca Luján, Luciano Pereira El que ama a su pueblo, a su ciudad, es embajador en cualquier parte del mundo ¡Fuera, fúera, 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 fú